Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Y aunque sea un instante tu respiración Disculpa si es que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo que no te quede decirte hoy Me estoy muriendo, muriendo por verte Algonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Las ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy soy de maravilla Que no me ha tratado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Me estoy muriendo, muriendo por verte Algonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Las ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto Y mis noches me saben a puro dolor Usted, yo me siento vacío Gracias por ver el video.